Y tu patio, gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado la risa, y me ha dado el llanto, así yo distingo, silla de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes, que es el mismo canto. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Casi inicio de semana y no sabes qué hacer. Te invito a que nos escuches. Platicaremos de libros, autores, cuentos, emprendimiento y cultura. Sí, cultura. Todo lo que te guste a ti y quieres escuchar. Solamente aquí en tu programa, Enamorando Tus Sentidos. ¡Comenzamos! Enamorando Tus Sentidos Buenos, 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 buenos días, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días. Buenas noches. ¡Oigan! ¡Ay, buenos días! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Por fin, por fin! No es cierto. Bueno, hoy, hoy estamos en el programa, hoy estamos, iba a ser de fiesta, pero no, todavía no estamos de fiesta, todavía no, pero bueno, yo creo que ya prontito. Ay, sí, ¿verdad? Oigan, pues, hoy es, es, te iba a decir martes, porque escuché que era martes y dije, ay, pues a martes o jueves, jueves o martes, cualquiera de los dos. Pero lo que sí es que hoy estamos de programa, hoy es programa de Enamorando Tus Sentidos. Eh, ay, vaya, oye, gracias, como después de tres años y cuarenta días, me ponen aplausos, porque casi siempre, pues, ni me aplauden, ni me voltean a ver, ni me dicen felicidades, pero, está bien, ya vendrá Navidad, no es cierto. Oigan, pues, fíjense que hoy, hoy tenemos un programa, no tenemos invitado, pero tenemos un programa bien bonito. Ay, yo siempre diciendo bien bonito, ¿verdad? O sea, así como de, ah, bueno, bonito para ti, pero bonito para quién más. Y, bueno, creo que sí bonito, porque, fíjate, hoy te voy a platicar de un tema que, que, bueno, en estas últimas semanas, la verdad es que ha llegado así como de boom, ¿no? Como, o sea, sí, de, de bombazo. Y algo que me ha dado la oportunidad de, de aprender, de conocer, de estudiar, pero también de practicar. No, 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 no es la danza árabe, no, tampoco es yoga, no, tampoco es tai chi, pero sí es el mindfulness. Así como de, ma, ¿qué, me, qué, me, qué, cómo dijiste, qué es eso, cómo se, qué se come o cómo. Y, bueno, fíjate, mindfulness. Y, pues, el estudio de, como, de alguna manera, sería como el estar, el estar aquí, el arte de estar aquí, ¿no? Y te voy a platicar un poquito de qué dice mindfulness, porque la verdad es que soy malísima para aprenderme los textos. Discúlpame, señor, por ser imperfecta. Ja, 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 ja. Pero ya te platico, te platico, bueno, te leo un poquito y después platicamos rápidamente para que no se nos acabe el tiempo. Y, fíjate, dice, mindfulness puede definirse sencillamente como la capacidad de prestar atención de manera consciente a la experiencia del momento presente con interés, curiosidad y aceptación. Mindfulness ha sido traducido al español en diferentes formas, todas compuestas a falta de una palabra que dé con el significado original. Las traducciones más comunes son atención plena, plena conciencia, presencia mental, presencia plena, conciencia abierta, entre otras. Emplearemos la traducción más utilizada en este momento, que es atención plena. Y en la generalidad de los casos directamente vocablo de inglés, mindfulness. La palabra mindfulness es también una de las primeras traducciones que se hicieron en la palabra santi, en palabra pali, un idioma vernacular similar al sánscrito, que es que se hablaba en la época en la que el Buda comenzó a enseñar, o sea, hace más de dos mil quinientos años. Sati es la nominalización del verbo sarati, que significa rememorar o recordar. Puesto que recordar es precisamente traer el presente en una concepción última, una concepción última santi o mindfulness, es la capacidad humana básica de poder estar en el presente y de recordarnos estar ahí. Es decir, constantemente estar volviendo en el aquí y en el ahora. Y si cuántas veces no hemos escuchado de estar aquí, aquí y ahora. Vamos a hacer y vamos a jugar aquí y ahora, así como de, ah, pues no estoy aquí, ah, pues que no me ves, pues que soy un holograma, que acaso estoy grabada, que acaso no sientes mi vibra. Pero creo que cuando decimos aquí y ahora es porque, no solamente que esté nuestro cuerpo, ay, perdóname, es que algo, algo, ay, mi naricita me da como sonido. Pero bueno, te decía que no solamente es el estar presente físicamente, sino también mentalmente. Cuántas veces nos ha pasado que probablemente estamos en una reunión, estamos con, y pasa mucho con el tema como de, como de la soledad, ¿no? Ay, yo aquí, la soledad, la soledad, pero mucho con la soledad, ¿no? Y que a veces decimos, bueno, es que no estoy solo, estoy acompañado de muchísimas personas y todas me están compartiendo y todas me están diciendo, pero una, mi mente no está aquí. Está recordando el pasado. Está recordando cómo, dónde estaría si no fuera aquí. Estoy recordando a otra persona y no porque no sea importante todo, bueno, la otra persona o las diferentes circunstancias, pues no nos permite estar atentos, no nos permite poder disfrutar, pero también nos permite poner, concentrarnos, ¿no? Imagínate, y digo, yo sé que al final, pues son causas de mucha índole, pero los accidentes, tanto peatonales, automovilísticos, ¿no? ¿Cuántas veces no han pasado justamente porque no estamos presentes? Porque no estamos atentos en lo que estamos haciendo. Hoy en día, hoy somos multidisciplinarios, por decirlo así, ¿no? Y en este sentido de que probablemente los que manejamos, ahí siempre manejo, pues era mi cartera, ¿verdad? Pero los que manejan, o bueno, en general, ¿no? Van manejando, pero al mismo tiempo van revisando el celular, pero entonces van sacando un papelito, la cartera o el número de tarjeta, porque ya están las manos libres y están escuchando la música y de repente, ¡ah! Y así como de, ¡ay! ¿Y por qué choqué? Pues porque no estamos atentos. Pero esto suele suceder en todos los ámbitos, ¿no? Y en todos los momentos. ¿Qué quiere decir con ello? Que el que yo choqué, no solamente quiere decir que yo choque contra un coche. Puedo chocar también contra una circunstancia que no veía venir, ¿no? Yo, alguna vez alguien me platicó y me decía, estos choques conscientes, ¿no? Y que entonces podemos, te decía, no solamente el, obviamente el ir caminando y por ahí ir revisando el celular y a lo mejor me pego con, como me estampo en el, en el, en el muro de, bueno, el bloque de luz, o a lo mejor choco con un coche, con otra persona, sino también que por no poner atención, pues chocamos y chocamos hasta con nosotros mismos. Chocamos porque no nos damos cuenta de que nos faltó hacer, pues hacer mejor el trabajo, que probablemente se nos olvidó cerrar la llave, no sé, del agua, y que esos traen consecuencias, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado muchas veces? Hoy yo vengo muy redundante, pero hemos escuchado muchas veces de cuando nosotros nos bañamos y entonces nos bañamos y, ay, ya me tengo que bañar, ay, ya se me va a hacer tarde, ay, es que me levanté tarde, ay, es que estos mosquitos no me dejan dormir, ay, bueno, es que ahorita que salgas me voy a tomar un cafecito y mientras me esté hoy vistiendo le voy a hablar con un alito, le voy a poner, me voy a poner de acuerdo, le voy a decir que mande la imagen y entonces ya voy, o sea, y estamos en todo, menos en el lugar. Y eso, imagínate lo que nos puede hacer, además, fíjate, nuestro cerebro, imagínate, te voy a enseñar así, ¿no? Imagínate que está así, este es tu cerebro, ¿no? Ay, yo aquí, ¿no? Así, mira, Diego, así, a ver, ay, Diego, imagínate que este es tu cerebro y esta, la parte de aquí, o sea, aquí, esto, es tu, tu, tu neurocórtex, ¿no? La parte que nos hace conscientes, entre comillas. Y esto que está aquí adelantito, aquí en medio, por donde sale el anillito, ay, ya he visto el anillito, ah, no es cierto. Bueno, esa parte, imagínate que es nuestro, nuestro cerebro límbico, que en teoría le llaman nuestro cerebro primitivo. Ay, como las emociones son primitivas, ay, bueno, y esto, esto que ves aquí, bueno, pues sería como nuestro cerebro justamente reptiliano, ¿no? La parte, la que nos hace ser, el que nos hace ser súper, súper, sobrevivientes, ¿no? Sí, sobrevivir, ¿no? O sea, la existencia, como de, tengo que comer, tengo que salir corriendo, tengo que respirar, y bueno, no porque tu cerebro te mande, te diga, te habla y te diga, tienes que respirar, ¿eh? Pero es la parte la que nos hace estar presentes de alguna manera. O sea, no estar conscientes, sino saber que tengo que comer, que tengo que, obviamente, ir al baño, es más, hasta el mismo apareamiento viene de aquí, ¿no? Ajá, sí, exacto, porque como tal, nuestra, esta, ahorita que estamos en plena primavera, ¿no? Es la época donde, obviamente, hay más apareamientos, pero también hay mujeres que se embaracan, hay más embarazos que en otra, en otra época del año. Justamente son, porque, bueno, el sol manda así como sus rayos de sol, no me quiero salir del contexto, pero bueno, manda, hay moléculas que eso hace que nuestro cuerpo se estimule, ¿no? Algo así. Y eso hace que, bueno, obviamente, pues, la parte de nuestro cerebro, nuestro cerebro reptiliano dice, necesito, necesito, ojo, no necesita, te voy a decir la palabra como tal, no necesita acopilar, necesita reproducirse. No es, o sea, el cerebro no dice, necesito sentir que estoy viva, no. La palabra exacta como tal, lo que dice el cerebro, o lo que le manda la señal, es necesito reproducirme, porque necesito ser parte, mi raza no puede extinguirse. Pero, ¿cómo lo hacemos? O sea, bueno, no me platiques, no me cuentes. O sea, ¿cómo lo hacemos? Me refiero que, justamente, en todos esos ámbitos, en todos esos momentos, no estamos presentes. Pero no estamos presentes porque estamos pensando en un sinfín de situaciones. Estamos a punto de dormir y algo así como de, ¿no? Nos despertó porque, ay, es que mañana es mi graduación, o mañana tengo que presentar el examen, o mañana tengo que pagar la cuenta y no tengo, no completé el dinero, ¿no? Y tantas y tantas circunstancias. Entonces, imagínate, el arte de ser plena es poderte dar la oportunidad de meterte a bañar, no sé, bañar, o tomarte un cabecito, o ver la película, o hablar con una persona, o simplemente estar contigo y cerrar los ojos, escuchar, no solamente escuchar, sino sentir tu respiración. Es increíble que, a veces, te voy a decir, lo voy a decir tal cual, a veces podemos criticar, y no porque esté a favor, podemos criticar y podemos decir lo malo que son los personajes malos, ¿no? Valgo la redundancia. Lo vemos hasta en las mismas películas. Entonces, Thanos, Darth Vader, este, no sé, este, Kruger, ¿no? O sea, un sinfín de personajes que obviamente nos llevan a la fantasía, pero también a la maldad, ¿no? Entre comillas, porque, bueno, pues es el antagónico de la vida. Sin embargo, por ejemplo, Darth Vader, una de las características que tiene no solamente es el que, bueno, está, no encapuchado, sino no se le ve la cara y trae su máscara, sino que si nos ponemos a ver lo que él representa, su respiración es consciente. Su respiración está presente. ¿Por qué tendría que un personaje antagónico, y no quiero decir que algunos sean antagónicos y otros protagónicos, y ellos es malo y yo soy mala, pero ¿por qué un personaje antagónico, que se supone que es como el que está enojado con la vida, el que no está de acuerdo, puede poner más atención a lo que se está viviendo, a lo que se está haciendo, que cualquier otra persona que a lo mejor, pues es la víctima, dirían por ahí la víctima, la víctima, o tantas, o simplemente la que está viviendo la circunstancia, o simplemente no estamos de acuerdo con lo que está pasando, pero no estamos de acuerdo con lo que estamos pasando, y estamos haciendo todo un escenario, toda una telenovela, o sea, la rosa de Guadalupe se queda corta, ¿no? Porque no estamos presentes. ¿Cuántas circunstancias no pasan alrededor? Imagínate, cuando vamos a la calle y de repente nos tocamos, y decimos, ¡ay, es que me robaron mi celular! ¡Ay, es que se me cayó mi cartera! No, bueno, me arrebataron mi cadena, mi reloj, este, o alguien me empujó y no me fijé. A eso voy. A que al final, cuando estamos en el día a día, en caminando, en el trabajo, en la oficina, ¿qué tomamos usted, Vita, Celina? Ah, no, ¿verdad? Cuando vamos como en alguna de las circunstancias, o sea, alguna actividad que estamos haciendo, y que justamente pueda pasar algo de lo que te acabo de comentar, no decimos, ¿en qué momento pasó? Pues yo preguntaría, ¿en qué momento no estaba presente? Los accidentes, dicen que los accidentes, dicen por ahí, no existen. Y no quiere decir que, o sea, ¡ay, entonces no le llamó accidente cuando me caí! O ¡ay, no! No fue accidente porque choqué con la persona de enfrente, o porque me pegaron en el coche. No es que no, simplemente que no estamos conscientes, no estamos presentes en lo que nosotros estamos haciendo. Si esta partecita de aquí que te decía en el cerebro, que te mostraba el cerebro, y que bueno, es así nuestra frente, y es nuestro neurocórtex, y es lo que nos hace diferentes a todos los demás animales, así ya dije animal, bueno, sí, pues porque somos parte de, ¿no? somos parte del reino animal, aunque bueno, somos, somos los seres humanos. Pero se supone que si somos los, los pensantes, los sintientes, los, todo lo demás, pase, pase, este, pase, pase, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no tendríamos que estar justamente presentes? ¿Por qué no pondríamos más atención en lo que estamos diciendo, en lo que estamos haciendo, en lo que estamos pensando? Y lo que estamos pensando también es, ¿qué tanto nos alimenta? ¿Qué tanto nos alimenta lo que estamos pensando? Dicen por ahí que nos engorda más una situación que nos tragamos, ¿no? Una, una palabra de afuera a una gordita de esas que ven en la esquina y que le ponen chicharrón y queso, queso oaxaca y cremita y bien doradita y ¡bram! Y eso te, una, una situación te engorda más, una situación que no podemos, no podemos procesar, puede ser palabra, puede ser acción, puede ser, pues, el cúmulo de muchas cosas, algo que de verdaderamente tiene, pues, un sinfín de, de, de daños a nuestro cuerpo, ¿no? Las, las, este, las grasas, este, saturadas, bla, 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 todo eso. Entonces, imagínate cómo no, no tendríamos que poner atención justamente en todo aquello lo que nosotros nos atañe y nos aqueja. Y nos atañe porque al final, pues, todo lo que haya nuestro alrededor, pues, es parte de nuestro entorno. Tendríamos que ser más conscientes. Es como cuando entramos a un lugar y hay quienes dicen, ay, es bien observador o es bien observadora. Y se da cuenta de cada uno de los detalles que hay en el lugar. Y que si la puerta no está, no está bien cerrada, que si hubo, había un cuadro, que si estaba, eh, un florero, que si había un sillón, que si, eh, no sé, eh, había unas plumas, si estaban chuecas, que habían libros, todas esas situaciones. Y que a veces entramos a un lugar y, ay, ¿te diste cuenta que? Ay, no, no lo vi. Es que estaba viendo otra cosa. Hay algo que me encanta que acabo de, no, ni siquiera descubrí el hilo negro, porque pues sería, sería una mentira, ¿verdad? Pero algo que de verdad, yo creo que nos, te decía, nos atañe a todos, nos atañe a todos, es observar lo que estamos viendo. Y suena una falacia, suena como, ay, ¿eso a poco se puede? O sea, de verdad, ¿cómo voy a observar lo que veo? O a ver, o veo, o observo. No, pues ahí, ahí empieza el problema, ¿no? Y, y observar es justamente como tener un microscopio, un telescopio, unos binoculares, y poder ver con mayor precisión lo que estamos viendo del otro lado. Imagínate que nuestro comportamiento humano, todo nuestro comportamiento humano, no es más que el resultado de patrones y de acciones que vemos desde afuera. Nada de lo que nosotros sabemos, nada, pero absolutamente, bueno, yo creo que lo único que sabemos es respirar, es lo, lo, lo que sabemos, ¿no? y con eso es, por eso cuando nace, cuando sale el niño o la niña, ¿no? El bebé, este, eh, pues lo primero que hace es llorar, y llorar porque está, está respirando sus pulmones por primera vez, por primera vez están trabajando fuera de, de la, de la placenta y del, y de la placenta y del vientre, ¿no? Y eso es lo único que podemos decir que aprendimos. En consecuencia, nuestro día mismo empieza a trabajar y empieza, bueno, nuestro aparato digestivo y nuestro circulatorio y bla, bla, pero nuestras acciones, una, una persona hace un personaje, ¿no? Por eso dicen, el personaje de, pues es obviamente persona, viene de personaje. Imagínate que ese personaje que tú ves ahí, cualquiera que tú le digas, mamá, papá, pareja, amigo, jefe, conocido, novio, bla, 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 es una serie de, de, una acumulación de, de acciones, de situaciones, ¿no? Pero que todas esas no las, no las trajo así, no es como en la computadora de, ah, ya viene con el software, software integrado, sino que todo se aprende desde afuera. Nuestro cerebro así aprende, justamente, todo lo que ve afuera, lo llega aquí, lo procesa, lo almacena, y entonces viene, pues no solamente el poder recordar, el poder sentir, sino también el poder aprender. Así que para la próxima, una vez que tengas ganas, que quieras, ¿verdad? Que puedas, y que ya sea, pues me voy a dar la oportunidad de estar, el arte de, el arte de estar aquí, de estar conmigo, y puede ser a lo mejor, hasta probando algo que no te gusta. Ajá, comiendo algo que a lo mejor, dices, ay, es que, ay, no me gustan las ensaladas, o, mmm, no me gusta el, eh, la comida muy picosa, bueno, también, digo, o sea, no tiene que ser un, una, un sacrificio, pero algo que no estés acostumbrado a tomar, no vayas a, no te vas a decir, ah, bueno, voy a aprovechar, me voy a tomar tres tequilas, pero algo que no estés tan acostumbrado, que no te guste mucho, y que tengas la oportunidad y digas, mmm, lo voy a probar, lo voy a ver, voy a estar ahí, y que eso te va a permitir justamente estar presente, darte cuenta de lo que está, lo que está sucediendo, y ojo, darte cuenta de lo que a ti te está diciendo tu cuerpo, no solamente como trabajo de digestivo o límbico, no, sino tu cuerpo cómo reacciona ante el suceso que estás haciendo en ese momento, llámese comida, llámese película, llámese canción, llámese frente a un público, unas personas, el cuerpo habla, y el cuerpo dice, estoy a gusto o no estoy a gusto, pero eso nos vamos a dar cuenta cuando no somos conscientes, cuando decimos, ay, me sentí de maravilla, bueno, se me fue el tiempo como agua, de hecho ya nos vamos, pero esto es porque estamos disfrutándolo, porque estamos aquí, no estamos pensando en la olla express, en la plancha, en la cocina, en las compras, en tantas y tantas circunstancias, sino porque estamos de verdad atentos a lo que estamos haciendo, así que el tema de hoy fue el arte, o sea, mindfulness, ¿cómo ves? gracias, 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 ay, señor, no haberme dicho que estos temas si eran, hubiera, lo hubiera hecho para que me aplaudieran después de tanto tiempo, gracias, bueno, pues yo soy Verónica Mejía, este fue un programa más de Enamorando Tus Sentidos, estamos en Proyecto Radio punto MX con sentido social, y pues espero que se pueda hablar y nos vemos la siguiente semana, Así que, Hasta la próxima. Mua. Hemos llegado al final del programa, nos escuchamos la siguiente semana, sí, El próximo martes de 1 a 2 de la tarde, aquí en tu programa, Enamorando Tus Sentidos. Ay, pero espera, espera. No te vayas. Sígueme en la página de Facebook, Enamorando Tus Sentidos. No se te olvide, nunca dejes de soñar, porque todo se puede lograr. Hasta la próxima. Enamorando Tus Sentidos